La Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno Autónomo Municipal de Coripata firman convenio interinstitucional que beneficiará a esta comunidad para la ampliación académica, la apertura de un consultorio jurídico y la modalidad de trabajos dirigidos en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Sobre todo queremos darle valor agregado a nuestra sociedad coripateña en la resolución de conflictos, de aspectos que por sí solo la resolución en el ámbito jurídico y reitero también a todos nuestros universitarios que obtengan y se acojan la modalidad de trabajo dirigido. Espero que sea muy fructífero en la suscripción de este acuerdo y que pronto veamos resultados objetivos. Tengan siempre la confianza, el señor alcalde, el señor subalcalde de contactarnos para hacernos conocer las necesidades del municipio. Nuestros principios nos permiten impulsar acciones que se relacionan a la UPSA con la comunidad y el pueblo boliviano en su conjunto. Asimismo asumimos una posición y una práctica a partir de nuestra autonomía universitaria que significa libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad democrática y defenderemos la democracia también como defendieron quienes son. Nuestra universidad es al servicio del pueblo boliviano. Somos personas comprometidas con la autonomía, pero también estamos comprometidos con la necesidad del pueblo boliviano y en este caso con el pueblo de Coripata que le debemos tener un gran reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.